Capítulo 2 Muchas gracias entonces, muchas gracias. ¿Van a tirar algún momento de actuación ahí? ¿Nos podemos tocar un poquitito acá? Ay ay ay... Vamos a tocar un poquitito. Para yo estar ahí coordinando también. Es la idea. Es la idea. No tengo que ser cortina, ¿no? Vine, vine y nos viene a hablarse, en un encuentro con los que son de acá. Otra vez, otra vez. Vine, vine y nos viene a hablarse, en un encuentro con los que son de acá. Vine, aunque un poco tarde, ellos hicieron como si no me dieron. Solo asumimos que era tarde para volver a conocernos. Perdiste el hambre y te olvidaste, perdiste el hambre y estás aquí, otra vez. 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 Gracias por ver el video.